Dario Wünsch es jugador profesional de videojuegos, uno de los mejores de Alemania. Se enfrentan en duelos cara a cara por un premio de 16 mil dólares. Dario superó la eliminatoria, pero no jugó bien, casi pierde. Qué desastre. Compito en un mundo relativamente pequeño, pues no hay muchos profesionales que jueguen al Starcraft 2. Pero, por ejemplo, el último campeonato mundial de Dota 2 estaba premiado con 17 millones de dólares, así que los ganadores se hicieron millonarios. Ya no juega por diversión, sino por trabajo. Tiene un contrato con un equipo internacional. Cada mes participa en un torneo distinto. Siempre se trae su teclado, sus auriculares y su ratón. Nadie jugaría con periféricos ajenos. Sería impensable. Es como si un futbolista se pusiera unas botas que nunca antes hubiese usado o de una marca que no conociese. Entrena ocho horas diarias, las manos y la concentración. El juego Starcraft 2 es su especialidad. Para llegar a la final aún le quedan cinco rondas. Miles de aficionados acuden a los torneos para ver en directo a los profesionales. De hecho, cada año estas competiciones llenan de espectadores pabellones enteros. Y es que la industria de los videojuegos tiene un valor de unos 100 mil millones de dólares en todo el mundo. Lo que incluye accesorios, merchandising y juegos cada vez más realistas que solo funcionan en computadoras de alto rendimiento. Son obra de un fabricante alemán especializado en este tipo de aparatos. En este mundo también hay mujeres. La canadiense Sasha Hostin es su próxima contrincante. Fue una de las mejores del mundo durante mucho tiempo. Pero hoy Darío la ha derrotado. También acuden un millar de gamers aficionados a jugar. La entrada más barata cuesta 80 euros. Se tienen que traer su pantalla y su silla. Los torneos también se pueden seguir por internet. Los responsables de algunas plataformas son millonarios gracias a los ingresos por publicidad. Este canal lleva acumulados unos 68 millones de espectadores. ¿Y eso qué implica para los patrocinadores? Que su publicidad llegará a 68 millones de personas. El torneo ya está en los cuartos de final. El jefe de Darío cree que su pupilo alcanzará las semifinales, pero el rival es un gamer francés muy bueno. Darío gana unos 4.000 dólares al mes, con premios y patrocinios incluidos. La eliminatoria ha terminado. El alemán ha perdido. Estoy muy triste, pero perder forma parte de la competición. He hecho un torneo muy bueno, aunque solo haya llegado a cuartos de final. Mi oponente era muy fuerte. Le deseo suerte y que gane el torneo. Siempre da cierto consuelo haber perdido contra el número uno. Y de hecho el francés termina ganando el torneo. ¿Habrá revancha? Esta vez deberá conformarse con 2.000 euros.